Patricia, desgraciadamente voy a coincidir con mi ley, no me quedó claro cuál es tu propuesta económica. Quiero saber si es la de Macri alimentando a mi ley, si es la de Melconiana, el que echaron del Banco Nación, o si es la del radicalismo votando ganancias con nosotros. Nuestra propuesta económica es una propuesta clara y nítida. Nosotros sabemos que el país necesita solidez fiscal. Para tener solidez fiscal hay que terminar de emitir de una vez para siempre, no como estás haciendo vos ahora que tirás planes platitas todos los días y estás haciendo un desastre económico. Para lograr cambiar la Argentina y tener además un país sin inflación, necesitamos que todos los argentinos gastemos lo que tenemos. Y vos aumentaste 40 impuestos en los 4 años de este gobierno. Ese es nuestro plan. Orden económico, equilibrio fiscal y ahí el país arranca.